Y esta es una canción con amor No pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso vive el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy bohemia un poco loca apasionada de verdad En las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de su honestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo me encantará Por eso vive el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva vida Viva, vive el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor